¡Pino! La Biblia es Cámara, Cámara y el lindarón. Las ondas, la ruina, la bandura y las extrañantes. La Biblia es Cámara, Cámara y el lindarón. La Biblia es Cámara, Cámara y el lindarón. Las ondas, la guitarra, la bandura y las extrañantes. La Biblia es Cámara, Cámara y el lindarón. Las ondas, la ruina, la bandura y las extrañantes. La Biblia es Cámara, Cámara y el lindarón. La Biblia es Cámara, Cámara y el lindarón. Las ondas, la guitarra, la bandura y las extrañantes. La Biblia es Cámara, Cámara y el lindarón. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!